Mi nombre es Rosario Moreno, estoy trabajando aquí en el CER, Centro de Estudios Regiomontanos, y ahorita estoy encargada de la promotoría de la escuela. Antes de tener este empleo, yo estuve por ahí desempleada alrededor de dos meses, se venían los gastos fuertes, yo me veía como encerrada, o sea, ¿qué voy a hacer? Mi vida ha cambiado a raíz de cuando me acerqué a lo que es el programa JALE, encuentras una diversidad de cursos en horarios accesibles, son gratuitos, no importa edad, no importa lo que tengas de experiencia porque aparte tienen capacitaciones y demás, y tú te puedes acercar las veces que sean y nunca te van a decir que no, siempre hay muchas opciones para empleo. Yo sí tengo que alguien a quien agradecerles al gobernador por la oportunidad de lo que es el programa JALE, pues me siento ahorita segura, más segura de poder desarrollarme, de poder echarle más ganas. ¡Gracias!